Venga, Villa, ¿les gusta mucho? Sí, por eso te la robas. Está rascando el trasero. No, yo no alcanzo. Yo no puedo. Yo soy muy chiquita. Casi me caigo ahí. Casi me caigo ahí. Parceros, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aproximadamente a una hora y media de Sianrep. Amigos, y nos hemos venido a estas montañas de Nomekulen, muy, muy famosas, por cierto. Y es que en este lugar, amigos, tenemos la opción de vivir esta experiencia inolvidable que no te puedes perder en Asia. Y es el encuentro con el mamífero terrestre más grande del mundo, amigos. Por supuesto, el elefante. Hermoso, mágico, especial y, ojo, en peligro de extinción. Y aquí en Asia encontramos el elefante, obviamente, asiático, una de las tres especies que todavía queda en el planeta. Así que nos hemos venido a pasar un día mágico, hermoso, a interactuar con este animal, pero, ojo, de forma muy responsable, porque es un tema que ahora, más adelante en el video, vamos a tocar. Así que estamos en un refugio que he escogido, mejor dicho, a lupa, porque es un tema muy, muy, muy importante en Asia. Y es escoger un lugar que realmente sea responsable, un lugar donde te ofrezcan una experiencia, pero como que el humano interactúe con el elefante, pero lo que el elefante quiere interactuar, haciendo sus actividades, o sea, acompañándolo en su hábitat natural, porque aquí están los elefantes, están domesticados. Entonces, están acostumbrados al humano, pero igual se quiere que tengan como una vida digna y con un buen trato. Lo que pasa en Asia es que muchos, muchos refugios, dicen que son refugios, pero no son refugios, muchos lugares realmente los maltratan, entonces hay que regresar mucho de eso, que no se monten, que no tengan cadenas, que no los obliguen a hacer actividades que ellos no son propias de un elefante, o sea, todas esas cosas son signos y alarmas de que no es un buen lugar para que tú aportes su dinero. Uno como turista, amigos, aporta una cantidad, por ejemplo, en este caso, en este lugar, me ha costado 50 dólares el acceso, pero eso va a la manutención de los elefantes, a pagar sueldo a la persona que le da comida, al veterinario, a su comida propia, o sea, a que ese elefante tenga una vida digna. Normalmente, esos elefantes vienen de ser maltratados, de ser obligados a trabajar en cosas muy pesadas, en trabajar en circo, en trabajar en eventos, llevando a turistas. En este caso es específico, como estoy tan cerca del Anchor Wat, esos elefantes que están aquí son descendientes directos de los elefantes directos que estuvieron en el Anchor Wat, trabajaron con los reyes de la época, pero también cuando se abrió el turismo, pues, amigos, eran los elefantes que eran usados para que tú pudieras estar por todo el Anchor Wat haciendo un recorrido enorme y realmente era muy, muy cansado para ellos. Luego les cuento un poquito acerca de esto, pero el tema es que lo hagamos de forma responsable. Este lugar en que nos encontramos 100.100 acres destinados exactamente a proteger a los animales. Para darles datos, acá en este refugio hay 11 elefantes y en todo Camboya, amigos, en todo Camboya hay solamente 75 elefantes. En el mundo hay una población aproximada de 450.000, es una de las especies que está en extinción y definitivamente las que esperamos que podamos mejorar las prácticas, cuidarlas y poder tenerlas mucho más tiempos porque son de verdad hermosísimos. Ahora vamos a dirigirnos a darles de comer, a ver cómo es el tema, la verdad es que no sé, el guía habla en inglés, hay un montón de gente aquí gringa, me miran rarísimo, pero yo quiero disfrutar este encuentro. Miren este lugar, amigos, es demasiado, demasiado increíble, la verdad, la paz que se siente acá es absurda. Por acá les presento a nuestro hermoso mamífero más grande del mundo, terrestre, obviamente. Como les comentaba, esos elefantes fueron usados anteriormente para que los turistas recorrieran Angkor Wat, pero de hecho leí la última noticia hace un par de años, un elefante murió después de estar 45 minutos caminando bajo el sol, es que aquí hace demasiado calor, se desplomó y murió. Así que eso generó un poco de más conciencia en cuanto a ellos y hace dos años, tan solo dos años, el gobierno más otras organizaciones que han trabajado muchísimo en cuanto al tema de los elefantes y la protección de ellos aquí en Camboya, abolieron y lo hicieron ilegal. Desde ese momento los elefantes quedaron prácticamente, pues digamos que libres, sin algún trabajo. De hecho era una tarifa muy absurda. Por montar dos o tres un elefante te cobraban 25 dólares. O sea, la verdad era nada, era nada con respecto al daño que se le hace al animal. Amigos, estoy muy emocionada de estar en este espacio, de verdad que yo creo que son las experiencias más bonitas que yo puedo vivir en este momento y estoy muy agradecida de poder vivirlas y compartirlas con ustedes. Acá andamos caminando detrás de los elefantes, como les digo, es un compartir de su espacio. No es que nosotros estemos, digamos, haciendo actividades con ellos, no. Estamos siguiéndolos a donde ellos quieran ir en todo el territorio donde estamos porque eso, como les contaba, es una reserva y somos un grupo de turistas que han querido compartir de forma responsable. Acá estamos en sección de fotos y el muchacho que viene allá atrás es el Mahur, el que está ahí. O sea, es el guía del elefante, él es el guía de acá y por acá tenemos a él que es el guía de este elefante. O sea, es la persona que es como su, no es su amo, sino que es como la persona líder que le va a hacer caso. De verdad que es demasiado lindo, miren eso. Y los ojos, ay Dios mío. Amigos, este elefante es el elefante asiático. De hecho, es diferente al africano por varios aspectos. Por ejemplo, las orejas son más chiquitas, las del asiático. También es más chiquito, mide como unos casi 3.5 metros máximo. El africano mide hasta 5 metros, o sea, es bastante la diferencia, casi el doble. Este puede pesar unas 5 toneladas y el africano pesa hasta 7 toneladas, o sea, es una cosa enorme. De hecho, algo muy interesante es que los elefantes, las hembras acá en Asia, no tienen cornillos ninguna. En África, tanto hembras y machos sí tienen cornillos. Por eso es que son más casados y es un tema más fuerte en África. Porque más que todo, amigos, como parte de la amenaza de los elefantes está la casa. Y aparte también los cornillos son de marfil, que es algo muy, muy preciado. Vendido un cornillo, por ejemplo, unos 5 mil euros. Por lo que los cazan demasiado, demasiado, demasiado. Más que todo pasa en África. El tema aquí es la deforestación. Camboya salió del tema de los hímeres rojos, que les conté en un video, tienen que ir a verlo. La consecuencia fue que obviamente la nación quedó súper mal. Para poder, digamos, estabilizarse rápido, sacrificar un cuidado de la tierra para que haya una productividad mucho más rápida. Esto hizo que el humano invadiera las tierras. Es por eso que hoy en día en Camboya hay 75 elefantes, lo cual es muy, muy, muy poquito. Por eso están trabajando muy fuertemente en conservar esta especie. Algo bien interesante y chistoso, más bien, o no sé cómo verlo, es que esos elefantes, pues no hay como un territorio o algo que defina entre los mil cienacres y la gente que está de la zona, pues los nativos. Muchas veces cuando ellos salen de la zona que está determinada como reserva natural, van y dañan todo lo que la gente ha cultivado. Y al refugio tiene que pagarle la gente esa cosecha dañada. También parte de los ingresos que ellos reciben es para eso, las ayudas, o sea, uno puede donar lo que uno quiera. De verdad que es un tema muy interesante, me gusta muchísimo, estoy muy emocionada. Espero que les guste el video porque estoy grabando como más puedo. Algo bien interesante es que estos animales no duermen mucho, como máximo 4 horas al día. De hecho, pueden pasar hasta 14 horas caminando, por eso es que estamos acompañándonos en una caminata para comer. Y pueden comer, por ejemplo, estos que pesan hasta 5 toneladas, pueden comer aproximadamente unos 400 kilos, dice el guía de acá. Yo leí en internet que realmente eran hasta 150, pero pues digamos que ya tal vez va a variar de acuerdo al peso del elefante. Y en cuanto a su alimentación, obviamente son herbívoros, más que todo son muchas especies de plantas que consumen o deben consumir para tener una dieta equilibrada. Ellos obviamente aman la banana y lo que vieron que les dimos, pero eso es como un dulce. De hecho, un elefante que tenga ese tipo de dieta solamente, pues es un elefante que va a estar gordo y no va a estar bien alimentado y se va a enfermar. Así como a nosotros, tal cual. Cuando ellos están y encuentran como un olor que les gusta, entonces hacen ruido, empiezan a pegarle al suelo. O sea, es bien raro, yo como que pregunto, bueno, ¿están enojados o qué les pasa? No, no están enojados, simplemente es una forma de expresarse. De hecho, es un animal que es muy, muy tierno. De hecho, leí algo muy interesante en su gestación y su gestación demora aproximadamente unos 22 meses, o sea, casi dos años. Tienen la tasa de mortalidad más baja del reino animal porque resulta que ellos como viven en una manada, más que todo son hembras, lo que hacen entre todos, cuidar a los chiquitines. Una hembra puede, digamos, aproximadamente demorarse cinco años otra vez en tener otro elefante. Tienen ya un solo elefante, lo cual es bien interesante. Y el elefante nace aproximadamente como con un 35% de la capacidad de una persona adulta. ¡Ay, miren esto! ¡Ay! Me encanta. Esto quiere decir que es muy parecido a nosotros. Prácticamente le enseñan todo con respecto a cómo debe comportarse, qué debe comer, o sea, todo, todo, todo. Y la cría nace pesando 100 kilogramos aproximadamente. O sea, son seres muy, muy conscientes, muy conscientes. La verdad, no me lo imaginaba así porque son la piel súper áspera y tienen muchos pelos. Porque tienen unos ojos que te miran y te matan del amor, te cautivan porque son demasiado expresivos. O sea, los ojos son el reflejo del alma literal. Aquí pasa eso. Al que me pone a reflexionar demasiado es que el elefante consume muchas plantas. Y esto permite de que en su popó pueda dejar en diferentes partes semillas. Eso sí, regadas en donde él está, en su hábitat, en su zona. Eso permite, digamos, llevar más semillas y poder, digamos, tener más cultivos. Eso es algo importante. Segundo, como es tan grande, sus huellas se pueden llenar de agua cuando llueve. Y esto permite, se puedan formar, por ejemplo, ecosistemas en esa pequeña huella. El elefante es un animal muy, muy importante del reino animal. De hecho, cualquier animal es importante porque todo es un equilibrio. No existen porque sí. O sea, realmente no es así. Existen porque son necesarios. Todos jugamos con un papel fundamental en el equilibrio del planeta. Así que, amigos, es muy importante conservarlos y cuidarlos. Cuéntate aquí nuestro querido amigo Chana le tiene miedo a los elefantes. Chana, ¿por qué le tienes miedo a los elefantes? Porque... ¿Juan ha pen contigo? Elefantes son muy grandes. Pero son tiernos, Chana, son hermosos. Obviamente, amigos, nada de esto sería posible si este hombre no estuviera aquí. Así que si ustedes necesitan un guía en Camboya, pues tienen que contactar directamente a Chana. Él habla español muy bien y también habla inglés. O sea, yo soy la que no habla inglés. Pueden contactarlo para que les dé un tour exclusivo de acuerdo a lo que ustedes quieran ver. Tienen que decirle y él les va a dar todos los precios y la información. Así que no se pierdan el contacto de Chana. De hecho, les cuento que el Mahut es la persona que es acompañante del elefante, los ha tenido hasta chiquitos, tienen como esa conexión con el Mahut. Saben qué quieren, saben qué necesitan. Todo, o sea, es como literal el papá prácticamente porque no es como que es el jefe, no. Es el papá prácticamente de estos enormes animales hermosos y preciosos. Igual no deja ser imponente, la verdad. Es demasiado grandote. O sea, igual yo soy chiper chiquita, pero lo único bueno es que si estás por detrás de ellos, pues no te van a dar una patada ni nada como los caballos. De hecho, miren que el elefante que estaba conmigo en este momento tenía en su oreja un orificio. Algo le hicieron, la verdad, porque esos elefantes han estado en cautiverio mucho tiempo. Han sido utilizados para pasear turistas por más de unos 25 años. A mí no es una gran experiencia caminando con esos elefantes. Literal, siento que si yo como que le estoy muy cerca, él no quiere caminar. Él está buscando comida. O sea, realmente es una experiencia demasiado bonita. Este elefante tiene una edad de 40 años y nos contaba el chico, que es el Mahut. Él, que lleva 20 años cuidándolo, protegiéndolo, bueno, todo el tema. Ya es demasiado tiempo. Y aquí tenemos que estar muy contento de esta experiencia. Definitivamente es de las experiencias más bonitas que una persona puede vivir. Yo hablándoles y miren esto. Casi que, casi me caigo ahí. Casi me caigo ahí. Les cuento que son en la trompa el elefante. Este tiene aproximadamente como 100 músculos. Y es una locura. De hecho, es el único animal que tiene cuatro rodillas. Y si vemos adelante, tiene las patas delanteras cinco dedos con forma de pezuñas. Y atrás tiene cuatro. De hecho, algo bien interesante es que a pesar de ser tan pesado, ellos son muy ágiles y seguros al desplazarse. Además, que son muy buenos nadando. O sea, este animal es una belleza. Y pues consumen como 80 diferentes especies de plantas. Por eso es que les digo que pueden esparcir semillas en toda la naturaleza de forma muy práctica. Porque pueden trajer popopos en todo lado. De hecho, el cerebro de ellos es el más grande del reino animal. O sea, en serio. Y las orejas, amigos, son algo muy importante. Tienen muchas funciones. Por ejemplo, regular la temperatura corporal. Mantener lejos diferentes amenazas. Porque escuchan sonidos a grandes distancias. Entre muchas funciones, la verdad. Miren que es algo bien curioso porque yo soy al lado de él y él. O sea, él... ¡Ay! Ok. Ya me quitó. Normalmente no me quita, pero... Me dice, vea, está absorbándome el camino, amiga. Quítese, por favor. Yo creo que esta es la elefanta más antigua, más viejita. Es la mamá de varios acá. Yo creo que por eso es que tiene tanta... ¡Oh, my God! Siento que me va a aplastar. Tiene ese carácter tan fuerte. Bueno, porque estaba delante y estaba al lado del otro. Y el otro no se quitaba. O sea, no se ibas y no caminabas y yo no me corría. En cambio, ya no me quiere dejar pasar. Miren. Ok, tranquila. No voy a pasar. No te preocupes. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es un elefante bravo. Eso es un elefante bravo. ¿Sabes qué? ¿Por qué está bravo? Pregúntale. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh, my God! Está presenciando este momento tan hermoso. Miren cómo se está ella bañando, se tira agüita, se sumerge. O sea, realmente súper, súper lindo. Una experiencia realmente inolvidable. Como les digo, simplemente estamos siendo parte de su actividad. Ahí se metieron dos hembras a bañarse, a refrescarse un ratico. Y entre ellas como que se echan un poquito de agua. Aunque ahorita presentíamos un acto un poco extraño. Estaban como enojadas porque venía un macho. Y una se quedó atrás y la otra no quiso venir. Entonces una se enojó. Estaba súper, súper enojada. Todo el mundo se asustó un poquito porque, pues, obviamente hacen un río muy, muy fuerte. Y aparentemente uno como que hoy no van a pelear o algo así. Pero no. Ellos son animales demasiado tranquilos. Pero sí, la fuerza es brutal. Y aquí nos hemos metido casi... Así para meternos. No sé si se puede meter, la verdad. Está viendo como frío, no quiero como meterme. Pero sí, más cerca, más cerca que nunca del coso. Miren cómo se me ha venido. O sea, yo creo que soy la aventurera de este grupo. Es donde miran como que está medio loca. Yo como que normal. Amigos, hay que ver la experiencia. No tengan miedo. A menos que les diga el guía, no se puede, está enojado. Mantente lejos. Son animales muy fuertes. De hecho, nos decía, si le van a dar comida o se van a tomar una foto al lado. Ellos tengan cuidado porque las orejas los pueden lastimar. O sea, ciertas precauciones que hay que tener. Siempre hacerle caso a los guías porque son los que saben. Pero eso sí, amigos, algo importante, documentense antes de ir a cualquier actividad porque ustedes van a ser un poco más que las demás personas y les van a meter botella a la boca. Se los digo por experiencia propia, amigos. Les cuento que en el fondo estamos viendo un macho, el que tiene los colmillos. Como les decía acá, solamente los asiáticos tienen colmillos, las hembras no tienen. O sea, que son puros prácticamente puras hembras. En cada manada solamente puede ver un macho. Entonces, cada vez que se junta un macho con otro, pues eso es un problema del berraco porque se pone súper fuerte y se enojan. Y bueno, es como atacándose porque, como les digo, el instinto animal es bien fuerte. Normalmente ellos en su hábitat natural, pues, sin ningún, digamos, tipo de humano haciendo alguna actividad cerca, ellos por manada tienen un solo macho. Y cuando van naciendo nuevos integrantes en la familia, más o menos a los 13 años los están sacando de su manada porque ya ellos pueden reproducirse. Entonces, pues, definitivamente es un problema porque no, digamos, que evitan entre familia mezclarse. Por eso es que vimos ahorita que estaban como enojados, como alborotados porque venía un macho cerca. Bueno, ahí vemos cómo se está sobando. Miren esto cómo se está sobando. Se está tratando de rascar un poquito la piel. De hecho, eso lo hacen normalmente en los árboles también. Lo vimos muchísimo en la caminata. Les encanta rascarse. Y de verdad que son animales muy dóciles, muy tranquilos. Miren cómo se rascan. Está rascando el trasero. Oh my God, yo nunca pensé ver esto. Oh my God. Miren eso. O sea, hasta yo siento que es placentero que se está rascando. Nos tiró agua y no. No, de verdad que está brutal esta experiencia. Se acabó el baño para los elefantes ya. Ellos decidieron, literal, ellos decidieron ya terminar su baño. No quieren bañarse más. O sea, eso me gusta muchísimo, amigos, porque es una decisión propia del elefante. Ya no quiere bañarse, se sale. Quiere meterse, se mete. Quiere comer, come. Quiere no comer, no come. O sea, eso es lo que uno tiene que buscar en este tipo de experiencias. Aquí va a buscar comidita. O sea, ellos hacen lo que les da la gana. Y es que así debe ser, porque es que esto es el hábitat de ellos. Esa es la zona de ellos recomendada. Aquí es donde lo cuidan, los protegen. Y aquí es donde están velando por su bienestar. Y aquí nuestra amiga decidió comer, pero vamos, porque a este lado tenemos otro chiquito. Bueno, otra chiquita realmente. Y él decidió seguir en el barro, siguió enlodándose. Chequen esto. No solamente es que el elefante dañe, le cultiva a las personas que están alrededor de acá. Sino que es que ellos cultivan algo que para el elefante es como para nosotros un helado. Si te gusta el helado, es como la sensación. Así que el elefante siempre como que trata de ir. O sea, obviamente le atrae mucho ese tipo de fruta, de vegetal. Ese tipo de hierba, no sé, porque no le entendí muy bien realmente qué tipo de alimento es. Pero le encanta al elefante y pues hace parte como una de las problemáticas de la zona. Esto es lo que les estaba comentando. Esta es la hierba que para los elefantes es una delicia. Es como un ice cream, es como una hamburguesa. Ay, yo quiero what? Yo quiero siempre, amigos. Mira, ahí vienen para acá. ¿Cuál de todos vienen? Estamos esperando que vengan. Vamos a ver si es verdad que todos tenemos una. Entonces obviamente está confundido. ¿Quién quiere más? Venga, villa. Venga, villa. ¿Le gusta mucho? Sí, por eso te la robas. Literal el problema es ese. Miren cómo persigue a la chica. Miren cómo la persigue. O sea, literal le agarra uno eso y para adentro. Es normal, amigos, es normal entonces que ellos definitivamente busquen este alimento. El tema es que están trabajando con las comunidades para que las comunidades sean conscientes de que debemos convivir, de que no es una amenaza, de que estamos en el hábitat de ellos al final. Es un tema de conciencia bien fuerte. Es un tema que va a tardar años prácticamente. Pero bueno, por lo menos ya empezaron y eso es lo más bonito. Muy interesante darles un bañito a los elefantes. Todos los traen en este punto, con mangueras se bañan, se les quita como toda la suciedad. Ya para llevarlos a una zona que sigan disfrutando de su día. Gente, como el guía me había dicho. Yo creo que estoy estimando a todo el mundo. Qué horror. No, yo no alcanzo. Yo no puedo. Yo soy muy chiquita. Yo soy muy chiquita. No me alcanzo. Algo interesante que nos ha contado el guía es que resulta que los mahouts tienen que tener mucho cuidado cuando llegan acá. Tienen que bañarse muy bien porque si tienen esposa o están con alguna chica, pues se les va a impregnar ese olor a mujeres. Esas feromonas, amigas. Y como son puras hembras, pues las hembras cuando ya huelen que es un mahout bien impregnado de forma que no es habitual. Se van a enojar, se van a comportar de forma incorrecta. O sea, no van a hacer caso. O sea, se van a parecer rebeldes. Celosas las elefantas. Muy, muy celosas. También digamos que un mahout corresponde a cada elefanta. Porque como les digo, acá en la mayoría son elefantas. Y en la noche mientras los elefantes están durmiendo, como duermen apenas 4 horas tan poquito, la mitad de los mahouts se quedan cuidando el sueño, se quedan protegiéndolos porque ellos están expuestos a mucho peligro acá. Si van a comer a una zona que no es recomendable, pues tienen muchos problemas. También como los agricultores utilizan pesticidas y muchas cosas que ya vienen químicamente elaboradas. También el elefante puede comerse ese tipo de sustancias y les hace muchísimo daño. Tienen que tomar el agua solamente de la zona que está correspondida. Porque si no, dice que cuando hay comida inadecuada, el elefante empieza a cambiarle el color, la tonalidad de la piel. O sea, imagínense. Tantas repercusiones que uno debe tener en cuenta que no imaginaba. Así que amigos, ya me invitaron a comer porque esto incluye también un snack en la tarde. Así que voy a ir a disfrutar un snack cambullano. Pero antes quería decirles que este video me encantó. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido una experiencia realmente magnífica. Muy recomendado este espacio. Muy bonito el espacio. O sea, estoy muy emocionada. Espero que hemos aprendido un poquitico más del elefante. Un animal hermoso, precioso. Demasiado increíble. Y también sé que desde nuestra óptica y desde nuestra posición podemos hacer muchas cosas por no solamente elefantes, perros, gatos. Cualquier animal que esté al lado de nosotros y nosotros podamos ayudarles. Es... Oiga, está súper enojado. Cualquier cosa que podamos hacer por un animal, de verdad que la vida se los va a agradecer. Espero que cada día tengamos más conciencia y como vemos podamos convivir con esos animales que son demasiado, demasiado hermosos e importantes. Así que si les gustó el video, recuerden regalarme un like, comentar, compartir y muy importante suscribirse al canal porque me apoyarían un montón de amigos. Así que nos vemos en un próximo video por tierras asiáticas. Un beso enorme. Un beso enorme.